Buenos días, ¿cómo estamos? Espero que todo genial. En la feria de la Ibiza Maratón volvimos a coincidir con los de Pimiento Negro. Ya sabéis que yo estoy con BRK, pero Pimiento Negro hace las cosas muy bien, me encantan su diseño. Y bueno, me regalaron unos calcetinas para probarlos. Y entonces pues yo de agradecimiento quería hacerles un vídeo. Igual es la marca que no conocíais, aunque ellos están en muchas ferias. Pimiento Negro, este es su logo, digamos. Me gusta mucho por varias cosas. Primero de todo por los colores flor que tienen y por esa picardía de hacer diseños diferentes. Además, cosa que me gusta, calcetines tanto para correr como por asfalto como por trail, además también de ciclismo. Tienen de caña corta y también de caña larga. La mayoría de calcetines son con materiales reciclados, que eso es importante. También tiene las costuras, como podéis ver, hechas a posta para evitar esas rozaduras y esas ampollas que suelen pasarnos. Además, tiene también un tratamiento antibacteriano, que lo que hace es que también evite los malos olores, aguante más también la temperatura, el color. Que muchas veces ya sabes que haces, me ha pasado con calcetines que hago 5 o 6 lavados y se le va el flúor. Y eso es una pena, ¿no? Aunque lo laves en agua fría y sin suavizante, pues a veces pasa. Materiales. Los materiales que utilizan son poliéster, elastómero y poliamida. Yo los he utilizado tanto para hacer los 22K de hace dos findes como tiradas largas y me han ido genial, tanto en bici como corriendo. Aún no los he probado corriendo por montaña, pero bueno, si me han aguantado haciendo esto y con el calor que está haciendo, seguro que me irán genial. Sobre todo también, yo he notado mucho el ajuste. A veces te los pones y no te quedan del todo bien y estos se ajustan muy bien. Bueno, yo tengo dos diseños. Estos, que son los que he utilizado para correr y estos que los he utilizado para entrenar, que son a lo mejor más normales. Si no conocéis la marca, yo estoy en Instagram, Pimiento Negro y también página web. Así que nada, si queréis más información podéis decírselo directamente a ellos o podéis comentarme en el vídeo aquí abajo o también en mis redes sociales. Así que nada, espero que os haya gustado este mini vídeo y un abrazo y hasta luego.